Una vez más con ustedes, muchachos, esta vez para trabajar lo que llamamos la ley de enfriamiento de Newton con un problema interesante de aplicación. La ley de enfriamiento de Newton está declarada de la siguiente manera. Dice que el cambio de temperatura con respecto al tiempo de un cuerpo es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas entre el cuerpo del objeto y la temperatura ambiente. Escogí este problema porque es interesante. Vamos a trabajar con un problema que se relaciona con este barco, ¿lo conocen? Bueno, este barco es precisamente el Titanic y quienes conocen la historia del Titanic saben que en una noche muy fría de abril del año de 1912, el Titanic colisionó con un iceberg y más o menos a las 11.40 de la noche fue la colisión y esto provocó su hundimiento. Sin embargo, sabemos que hubo muchas víctimas que cayeron al agua. ¿Ustedes saben la temperatura del agua, muchachos? La temperatura del agua fue de en esos... Estamos hablando de abril en una parte muy norte del hemisferio. Entonces, el agua tenía una temperatura de menos 2 grados centígrados. Me vas a decir, eso es ridículo si está más abajo del punto de congelación porque no se congela y no se congela porque tiene mucha sal. Entonces, pues estamos hablando de muy, muy frío. Ustedes saben que el Titanic envió sus señales de auxilio más o menos a las 12.15 y el barco más cercano era el Carpatia, que estaba alrededor de 58 millas de distancia. Entonces, lo que quiero que veamos con este problema es cuánto tiempo tardaban las víctimas en entrar en lo que se llama hipotermia severa. Ustedes saben que el cuerpo necesita de cierta temperatura para funcionar con normalidad, ¿verdad? Y si no tienes esa temperatura, puedes morir de hipotermia severa. De hecho, las víctimas no murieron ahogadas, murieron de hipotermia. Muchas de ellas, por supuesto. Entonces, la temperatura normal del cuerpo, muchachos, es de 36 grados centígrados. Si tú has visto los termómetros, más allá de 37, pues ya se declara fiebre, ¿verdad? Ahora, ha habido gente que quiere experimentar y dice, bueno, yo me voy a echar al agua de esta temperatura a menos 2 grados centígrados y voy a ver cuánto aguanto. Entonces, se han tomado mediciones y si quedan sumergidos en un agua de esa temperatura, a los 2 minutos, su temperatura ya disminuyó de 36 a 34.8. Este dato que les estoy dando se llama condiciones iniciales, es decir, sabemos que al caer al agua, el cuerpo de las personas tenía una temperatura de 36 grados. Sin embargo, después de dos minutos, la temperatura había cambiado, ha bajado a casi 34.8. Entonces, lo que se nos pregunta es cuánto tiempo habrá de pasar, la pregunta va con respecto al tiempo, el tiempo que habrá de pasar para que las víctimas entren en hipotermia severa. Y, ¿sabes en qué momento se declara hipotermia severa? En el momento en que tu cuerpo ha alcanzado una temperatura de 28 grados centígrados. Entonces, lo voy a poner aquí entre paréntesis, cuando tu cuerpo está a 28 grados centígrados, entonces ya estás en hipotermia severa. Entonces, de nuevo, el Carpatia estaba a 58 millas de distancia. Estamos hablando de que la temperatura de los pasajeros era de 36 grados y cuánto tiempo tenían para no bajar más allá de 28, ¿verdad? Esa es la pregunta, muchachos. Entonces, lo que nos puede ayudar es la ley de enfriamiento de Newton, que es esta que estoy poniendo aquí, ¿verdad? Y nos dice la ley de enfriamiento de Newton, no es otra cosa, muchachos, que una ecuación diferencial. ¿Cómo varía la temperatura de un cuerpo con respecto al tiempo? Y esta es la fórmula, ¿verdad? Entonces, pues vamos a utilizarla, vamos a estrenarla para calcular el tiempo. Recuerden que la temperatura ambiente la vamos a mantener constante, que son los menos 2 grados centígrados del agua. No, 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 no vamos a considerar ninguna variación. Lo primero que yo te recomiendo que hagas es una especie de tabla, en donde en esta tabla vas a poner por un lado la variable tiempo y por otro lado la temperatura. Entonces, el tiempo, lo que sabemos es que al momento de caer al agua, las víctimas tenían una temperatura de 36 grados. Vamos a decir que son grados centígrados. Sabemos que después de dos minutos, por experimentos que se han hecho, el cuerpo cae a una temperatura de 34.8 grados, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo deberá de pasar para tener una temperatura del cuerpo de 28 grados centígrados? Cuando sabemos que el medio ambiente tiene una temperatura de menos 2, o sea, el cuerpo va a tender a esta temperatura cualquier cuerpo que caiga en estas aguas tan heladas, ¿no? Entonces, pues obviamente, muchachos, aquí no podemos despejar el tiempo porque está dentro de una derivada, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar la ecuación diferencial, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es tratar de separar las variables para poderla resolver por variables separables. Y esto no está difícil, mira, tenemos la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Lo que vamos a hacer es, vamos a separar las variables de tal manera que los paréntesis estos lo podamos poner de este lado junto con la temperatura. Y del otro lado vamos a dejar la constante de proporcionalidad y el diferencial de tiempo, ¿no? Entonces, podríamos, muchachos, integrar lado izquierdo, integrar lado derecho y tratar de resolver esta ecuación diferencial. Entonces, pues, aquí tenemos la derivada de la temperatura con respecto al, perdón, la integral del diferencial de temperatura entre temperatura menos temperatura del medio. La temperatura del medio no es otra cosa que una constante, ¿verdad? Entonces, pues, podemos resolver esta integral fácilmente por variables, por una sustitución, ¿verdad? Hacemos u igual a t menos tm, de tal manera que du sea, pues, aquí esta es una constante, su derivada es cero, entonces sería dt. Entonces, esta integral nos quedaría como la integral de du entre u y la vamos a integrar con un logaritmo, ¿no? Entonces, esto va a ser el logaritmo natural de u, pero u sabemos que vale t menos tm. Esa sería la, perdón, ¿eh? Esto debería ser un valor absoluto. Esa sería la integral del lado izquierdo. La integral del lado derecho, muchachos, que la voy a continuar con el color negro, pues, la constante puede salir de la integral, ¿verdad? Y entonces, integral mata diferencial y nos va a quedar que esto es k por t, y vamos a poner una constante de integración que vamos a llamar cero. De tal manera que todo esto nos quedaría ya con los dos lados, que el logaritmo natural de la temperatura menos la temperatura del medio debe de ser igual a la constante k multiplicada por el tiempo más cero. Esto es lo que se llama una respuesta o una solución que tiene dos parámetros, ¿verdad? Una solución biparamétrica, es decir, todavía no sabemos cuánto vale k y todavía no sabemos cuánto vale nuestra constante de integración. Entonces, tenemos ahí dos parámetros por resolver, me vas a decir, no conocemos la temperatura del medio, sí, sí la conocemos. Recuerda que son menos 2 grados, ¿verdad? Ahorita la dije como temperatura del medio, pero sabemos que es una constante. Vamos a hacer espacio para ver si nos conviene dejarla así o nos conviene despejar alguna de las dos variantes. Bien, ya hicimos espacio, entonces ahora teníamos esta solución. Lo que vamos a hacer es tratar de despejar la variable dependiente y la variable dependiente no es otra cosa que la temperatura, ¿no? La temperatura depende del tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es quitar este logaritmo y para quitar el logaritmo su operación inversa es elevar euler a la ESO, ¿no? Entonces, lo que hacemos de un lado, muchachos, lo vamos a hacer del otro, ojo aquí con los paréntesis. Entonces, vamos a saber que operaciones inversas es lo mismo que no hacer nada, ¿no? Entonces, de este lado nos va a quedar la temperatura menos la temperatura del medio es igual a e a la kt, ¿verdad? Donde t es el tiempo, más c1. Aquí tenemos un exponente que es una suma, entonces tú sabes por las leyes de los exponentes que esto se puede separar en un producto de potencias que tengan la misma base, ¿no? Entonces, esto sería lo mismo que e a la kt por e a la c1. Si tú efectúas esta multiplicación, te queda la suma de los exponentes. Entonces, también sabemos que esta es una constante, ¿no? Porque estoy elevando una constante, que es la base euler, el número euler, a una constante. Entonces, yo la puedo renombrar sin temor a equivocarme diciendo esta va a ser la constante que voy a nombrar, constante 2, ¿sí? Entonces, si la renombras, te quedaría que la temperatura es igual a e, bueno, déjame poner la constante que acabo de renombrar, que se llama c2 multiplicado por e a la kt, ¿verdad? El orden de los factores no altera el producto, entonces estoy poniendo primero c2 multiplicado por e a la kt y sumado con la temperatura del medio, que en nuestro caso vale 2. Entonces, muchachos, esta sería la solución, sigue siendo doble parámetro, biparamétrica, porque no conocemos ni c2 ni k, sin embargo, ahora está completamente despejada, ¿no? Entonces, el nombre que recibe es solución explícita, mientras que esta de acá arriba era la solución implícita, ¿verdad? Porque no teníamos despejado nuestra variable, ¿ok? Entonces, lo que nos preguntan es, dinos cuánto vale el tiempo cuando la temperatura es de 28 grados. Todavía no lo podemos resolver, necesitamos encontrar los valores de los parámetros, que en este caso son tanto la c2 como la k, ¿verdad? Entonces, pues vamos, para eso vamos a poner nuestras condiciones iniciales y podemos decir, si sabes leer en cuestión de funciones, tú puedes decir que la temperatura cuando el tiempo es 0 es de 36 grados, ¿verdad? De notación de función y también con este otro par ordenado podríamos decir que la temperatura cuando el tiempo es 2, 2 minutos, es igual a 34.8. 1.8. Recuerda, esto está en minutos y esto está en grados centígrados. Entonces, con estos dos puntos vamos a calcular nuestros parámetros, ¿no? Entonces, yo voy a decir que se tiene una temperatura de 36 cuando c2 no la conozco, e a la k que no conozco, pero el tiempo es 0, ¿no? Más la temperatura del medio, que en este caso es menos 2 grados. Entonces, este 36 más 2 me da 38, si consideras este 2 para eliminarlo hay que sumar, ¿verdad? Y e a la 0 es 1, toda esta potencia me da la unidad, entonces me queda que la constante 2 es igual a 38, ¿no? Aquí ya conozco mi constante y la voy a marcar como 38, ¿ok? Ahora vamos a tratar de encontrar la k y para encontrar la k vamos a utilizar el otro par ordenado en donde este de aquí que dice que cuando el tiempo es 2 la temperatura es de 34.8. Entonces, 34.8 es igual a c2, que ya conozco, que vale 38, ¿verdad? Estoy tomando esta c2 de aquí, que ya calcule acá abajo, entonces vale 38 multiplicado por e elevado a la k, que no conozco, por 2 minutos, son estos 2 minutos de aquí, más la temperatura del medio que es menos 2 grados, ¿sí? Entonces, este menos 2 para quitarlo tengo que sumar, me va a quedar 36.8 y este 38 lo puedo pasar dividiendo de tal manera que me queda e a la 2k igual a este cociente, ¿no? Entonces, si quiero conocer la k, pues tengo que aplicar logaritmo de un lado y logaritmo del otro, ¿no? Entonces, perdón, ahí lo apretado que quedó, pero podemos ver que esto sería algo así como logaritmo natural de este cociente. 36.8 dividido entre 38 es igual a operaciones inversas, es lo mismo que no hacer nada, entonces me quedaría igual a la 2k, de tal manera, perdón, 2 por k, que k es igual a, pasamos el 2 dividiendo, logaritmo natural de ese cociente, muchachos, 36.8 entre 38 dividido entre 2. Si toman su calculadora y hacen esas operaciones, ¿verdad? Vamos a tener que el resultado es k vale menos 0.016. Y las unidades son, pues, el recíproco de minutos, ¿no? Uno entre minutos. Entonces, con este valor de k y con este valor que ya teníamos de la constante C2, podemos completar nuestro modelo. Vamos haciéndolo. Entonces, nuestro modelo quedaría de la siguiente manera. La temperatura, que depende del tiempo, se calcula multiplicando 38 por esta exponencial y restándole 2. Ese viene a ser nuestro modelo para este problema de enfriamiento de un cuerpo. Sin embargo, todavía no contestamos la pregunta. Y la pregunta era el tiempo que tarda el cuerpo humano, una vez que cayó a una agua tan helada como esta, en alcanzar la temperatura de 28 grados, que es cuando se declara hipotermia severa, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, me están preguntando un tiempo dada una temperatura, ¿sí? Entonces, pues, vamos a resolverlo, muchachos. Vamos a escoger color azulito y vamos a decir cuando la temperatura es 28, ¿cuál es el tiempo? Entonces, 28 es igual a 38 por E a la constante, 0.16 negativo, multiplicada por el tiempo que no conozco, menos 2. Entonces, el 2 nos podemos deshacer de él sumando, nos quedaría 30. El 38 lo podemos pasar dividiendo, 38 es igual a E, ahora sí voy a dejar espacio, a la menos 0.016 T. Podemos despejar la T si nos ayudamos de los logaritmos, ¿verdad? Entonces, voy a sacar logaritmo natural de un lado, lo que hago de un lado lo hago del otro. Entonces, me va a quedar logaritmo natural de 30 a 38, aquí puedes simplificar todo lo que quieras, ¿verdad? Logaritmo natural de 30 entre 38, operaciones inversas se matan y esto es igual que menos 0.016 T. De tal manera, muchachos, que T va a ser igual a, vamos a pasar dividiendo el menos 0.016 y arriba vamos a poner nuestro logaritmo natural. Deberíamos de estar usando las barras de valor absoluto, ¿verdad? Pero a veces como que esta pluma solita dibuja los paréntesis, ¿no? Sí, deben de ser barras de valor absoluto y más vale que este logaritmo nos dé negativo para que dividido entre otro negativo como este de aquí, pues nos dé un tiempo positivo, ¿verdad? Si no, algo hicimos mal. Al sacar la calculadora, muchachos, nos damos cuenta que este tiempo es de 14.77 minutos. ¿Y qué es eso? Es la respuesta, es decir, es el tiempo que tarda el cuerpo humano en entrar en hipotermia severa en una agua con temperatura de menos 2 grados centígrados. Muchachos, vean pues la gravedad del asunto, cualquier barco que hubiera estado en los alrededores tenía que llegar antes de los 14 minutos si es que quería encontrar a la gente con vida, ¿no? Tenemos los datos históricos que el Carpatia, miren, el Titanic, chocó con el iceberg a las 11.40. Vamos a decir que los botes salvavidas los sacaron a las 12.30 de la mañana, pero nada más había espacio para mil pasajeros, ¿verdad? Y algunos de ellos se fueron medio llenos, ni siquiera llenos. A las 2.10 de la madrugada, la proa del barco estaba completamente dentro del agua. A las 2.17 más o menos de la mañana, se rompió en dos. Y a las 2.26 más o menos, se estima que el Titanic tocó fondo. Entonces, ¿a qué horas creen que llegó el Carpatia? A toda velocidad, incluso el Carpatia se arriesgó, ¿verdad? Llegó a las 4.00 de la mañana, o sea, más o menos dos horas después de que el Titanic tenía su proa totalmente hundida. Si esto lo comparamos con los 14 minutos que tenían las víctimas para ser rescatadas, pues, ahora sí que la esperanza era muy poca, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un modelo matemático con la ley de enfriamiento de Newton que nos está ayudando a resolver un problema de la vida real. Gracias. 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 Gracias.